Y se participó con ocho deportistas del club John Sintoxuri. Aquí este evento fue a nivel nacional, donde obtuvimos el segundo puesto a nivel general, con una excelente representación de nuestros deportistas en las modalidades de combate y defensa personal. Bueno, profe, ¿contra quiénes compitieron? Allí, pues, ya no era por ligas, sino por clubes como tal, donde estudiaron clubes de Antioquia, Quindigo, Tolima, Valle, Cauca, generando más de 220 deportistas en este evento. Además, se resaltó el buen desempeño de los deportistas del club, tras ocupar el segundo lugar a nivel nacional. Claro que sí, se buscaba un mejor resultado, pero infortunadamente varios deportistas no pudieron asistir, pero de igual manera quedamos muy contentos con el proceso que llevamos, ya que los deportistas que asistieron fueron juveniles y algunos mayores están en proceso de mejorar para Juegos Departamentales y Juegos Nacionales. Ahora los deportistas se preparan para los Juegos Departamentales y Nacionales. Ya, con ellos sigue preparación, estamos en un trajito de transición, donde buscamos recuperarlos precisamente para estos campeonatos, que es Juegos Departamentales 2019 y Juegos Nacionales 2019. Competencia donde se ratifica el buen nivel de los deportistas de Japquido de la Villa de Céspedes.